Morros, en esta ocasión voy a ir a Canadá y vengo acompañada de mi dulce madre. ¿Estás feliz? ¡Sí! Esta es una aventura que juntos vamos a empezar a gozar, ¿no? Sí, sí, sí. Así que nos vamos a estar reportando más al rato. Como ya saben, es costumbre pasar en este caminito sexy. Cuando vengan al aeropuerto, no me lo hacen. Es sexy. Morros, pues ya llegamos a Canadá. No hacen mucho nada. Hoja de maple. Más hojas de maple por allá. Más hojas de maple por allá. Claramente esta señal indica que llegamos a Canadá. Lo único que me caga de cuando viajo a algún otro país son las filas interminables. Para que chequen tu pasaporte y todo esté en orden. Sí, estoy o no. La primera impresión que tengo de Canadá es que son ocho y media. Ya van a dar las nueve y sigue el sol. Sigue el sol. Ese camión te vamos a tomar y mi maleta va sola. Morros, pues ya llegamos a la casa. Esta la renté en Airbnb y la verdad es que acabo de conocer a los que nos están, vaya, rentando este cuarto. Son bastante, bastante amigables, buena onda y la verdad es que nos recibieron bien. O la verdad, madre mía. Sí. ¿Te cayó bien René y Sara? Me cayeron bien su inglés, lo entiendo a medias, pero lo entiendo. Yo creo que hasta aquí se va a acabar este video. Sin antes mencionar que nos perdimos un poco en la ciudad. Pero bueno, es parte del oficio cuando viajas a un país nuevo donde no sabes cómo se desenvuelve el tránsito. La gente, ustedes saben. Nos estamos viendo a la próxima. ¡Suscríbete! 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 Algo super cool de Toronto son estos tranvías. Yo creo que mañana seguiré vloggando.